Vamos a subir contenido suficiente para que conozcáis nuevas expresiones. No estaba acostumbrado al silencio que vino con la meditación. La gente no estaba acostumbrada a pensar en ello en esos términos. La gente no estaba acostumbrada a pensar en ello en esos términos. He estado tan acostumbrado a pensar en ellos como fantasmas. Estoy en cosa acostumbrada a pensar como figuras. Nessamente no管 fatura de salir. Nessamente no管 fatura de salir. Compas de hablar con la crisis climática. Compas de hablar con la crisis climática. Nos hemos acostumbrado a que las empresas hablen de la crisis climática sin hacer nada al respecto. Millones de personas estaban acostumbradas al antiguo diseño. Nos hemos acostumbrado a que las empresas hablen de la crisis climática sin hacer nada. Y nos hemos acostumbrado a que las empresas hablen de la crisis climática sin hacer nada. Millions and millions of people were accustomed to the old design. Millions and millions of people were accustomed to the old design.